la comisión de hacienda aprobó por nueve votos a favor el mensaje que crea convenios de pago para alivianar la deuda asociada a los préstamos solidarios para transportistas dichos préstamos están contemplados en las leyes que establecen medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo y que establecen un nuevo bono de clase media y uno solidario para la protección de los ingresos de la clase media respectivamente la propuesta define que por un periodo de seis meses la tesorería general de la república podrá otorgar convenios de hasta 36 meses para el pago en cuotas periódicas mensuales y sucesivas de los préstamos solidarios a la fecha de suscripción del convenio el servicio de tesorerías convertirá la deuda o el saldo remanente de pago de unidades de fomento a pesos dichos convenios de pago no generarán reajustes intereses ni multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente el mismo la iniciativa del ejecutivo determina que podrán optar al beneficio todos los contribuyentes beneficiados por las leyes mencionadas en concreto está dirigido a quienes tengan o no convenios de pago vigentes o se encuentren parcial o totalmente incumplidos en otra materia la comisión de hacienda despachó también a sala el proyecto de acuerdo aprobatorio del protocolo de enmienda al convenio entre las repúblicas de chile y del brasil este acuerdo tiene por objeto evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta